Bendito sea el nombre de Jesús, entra en la presencia. Bendito sea el nombre de Jesús, entra en la presencia del Señor con gratitud y al santos. Bendito sea el nombre de Jesús, entra en la presencia del Señor con gratitud y al santos. Bendito sea el nombre de Jesús, entra en la presencia del Señor con gratitud y al santos. En la presencia del Señor, con gratitud y adorante de vosotros. En la presencia del Señor, con gratitud y adorante de vosotros. En la presencia del Señor, con gratitud y adorante de vosotros. No merece igual.